El Día Ya que te encontré, me enamoré Tú sabes que yo nunca lo he negado Con saña me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti no llegarían jamás los años Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Y ya pa' qué quiero la tumba Si ya me enterraste en vida No quiero que regreses nunca, no Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer tu nombre Si ayer tu nombre tanto pronuncié Hoy mírame rompiéndome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las venas Quisiera reventarme hasta las venas Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Por tu maldito amor Por presumir a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquila Que pa' probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y hoy que a mi lado ya no estás Y hoy que a mi lado ya no está No queda más que confesar Que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida No queda más que confesar No queda más que confesar No queda más que confesar Este amor apasionado Anda solo al brotar Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sin querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero por volver Y volver 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 A tus brazos otra vez Llegaré hasta donde estén Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y no vuelves Porque no quieres Quiero Quiero Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y te muero por volver Y volver, volver, volver A tus brazos otra vez Llegaría hasta donde estés Yo sé perder, yo sé perder Quiero volver, volver, volver Te miré Estabas tan bonita Tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Qué tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con tu melena al viento Y tu mirar Al ras de tu escote, tu lunar Ay, ay, amor Ay, ay, qué dolor Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo Al que vas a amar Estos celos me hacen daño Me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde Lo peor es que muy tarde comprendí Sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Te miré No, ya no hay amor No, ya no hay amor No, hoy fue mi error Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo al que vas a amar Estos celos me hacen daño, me enloquecen Jamás aprenderé a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ojalá que te vaya bonito, ojalá que se acaben tus penas Que te digan que yo ya no existo Que conozcas personas más buenas Que te den lo que no pude darte Aunque yo te haya dado de todo Nunca más volveré a molestarte Te adoré, te perdí, ya ni modo Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que mi amor no te duela Y te olvides de mí para siempre Que se llenen de sangre tus venas Y te vista la vida de suerte Yo no sé si tu ausencia me mate Aunque tengo mi pecho de acero Pero nadie me llame cobarde Sin saber hasta dónde la quiero Cuántas cosas quedaron prendidas Hasta dentro del fondo de mi alma Cuántas luces dejaste encendidas Yo no sé cómo voy a pagarlas Ojalá que te vaya bonito A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar A los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar A los que me juzgaron sin darme derecho Siquiera de hablar A todos los que quieran saber mi tragedia La voy a contar Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser Que tenga belleza De pieza de pieza De pieza cabeza Como la mujer Ella son la vida Ella son la vida La chispa divina La razón de ser Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Que me esté muriendo Por una mujer No le sabía de mi dolor profundo Yo solo fui el culpable en mi fracaso Porque pude haber sido el rey del mundo Pero encontré mujeres a mi pasado A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal A los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar A los que me olvidaron apenas mi estrella Dejó de brillar A todos los que quieran saber mi tragedia Se las voy a contar Todas las mujeres ejercen en mi alma Un raro poder Aquellos que tengan El mismo problema Me van a entender Una cara hermosa y un cuerpo de diosa Me hicieron caer Que de raro tiene Que me haya perdido Por una mujer Que de raro tiene Que me esté muriendo Por una mujer De raro tiene De raro tiene Que me está mal Que me está mal Me voy lejos de aquí Voy con el alma hecha a pedazos Ni tú me olvidarás, ni yo te olvidaré Voy a luchar hasta tenerte entre mis brazos Yo sé que sufriré, tal vez me moriré Peleando por mi gente Pero le pido a Dios que pueda regresar Para volver a verte Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Que yo no soy de ti Ni tú eres para mí Lo dicen muchas gentes Mi amor es para ti Y el tuyo es para mí Le pese a quien le pese Un día voy a volver Y no van a poder Separar los caminos Que Dios nos señaló Y un gran amor nació Desde que fuimos niños Te ves un gran amor nació Y un gran amor n glow Y no van a poder Esa es mi gran amor nació Esto descanso tengo en la vida más de un amor, me juzga la gente, porque no he respetado las leyes que rigen nuestra sociedad, porque yo no he podido frenar el corcel que agita las ganas, porque no he conseguido pasar siete noches en la misma cama, pero que voy a hacer, si es mi forma de ser, yo me rindo ante el ser, que se llama mujer, si es usted de los hombres que se han consagrado a una mujer, por Dios lo felicito, dígame el secreto compañero fiel, porque para mi basta con solo un perfume que huela mujer, para ser un esclavo romántico y loco del más que yo sé, pero que voy a hacer, si es mi forma de ser, yo nací para amarte, sublime mujer. Porque al paso del tiempo jamás me encontré, ningún otro ser, que provoque ternura, pasión y locura con tanto placer, porque no cambiaría por nada del mundo el momento aquel, de la entrega sublime y el beso extasiado, bendita mujer, porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, sublime mujer, porque no me he topado con vicio más fuerte que el de una mujer, ese vicio bendito que me da lo amargo que me da la miel, porque solo ella viene la fórmula mágica y todo el poder, de convertir al hombre en simple mendigo, señor también, porque fue una mujer la que me diera el ser, por eso te bendigo, bendita mujer. Tengo que olvidar su amor, si me causa un gran dolor, su cariño me hace daño. Tengo que olvidar su amor, es mejor no verla más, no la quiero recordar, para qué vivir soñando. También a mí me pasó, yo por ahí tuve un amor, que jugó con mi cariño. todo el alma me partió, con la herida me dejó, se largó sin un motivo. Dios, yo te quiero aconsejar, si lo aceptas como amigo, sigue enfrente tu camino, otro amor puede llegar. Pues bien mi querido amigo, tu consejo está muy bien, pero mientras que le digo, pero mientras como le hago, como le hago, pa' olvidar a esa mujer. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal pague en ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, y cantemos por ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que toque el mariachi, aunque mal pague en ellas. Yo te invito mi amigo, que compartas mis penas, y que compartas mis penas, y cantemos por ellas. Vale más un buen amor, que mil costales de oro, vale más un buen amor, por eso eres mi tesoro, valgo mucho, valgo mucho, junto a ti. Y soy muy feliz contigo, vales mucho, para mí, con el corazón te digo, olvidemos el pasado. Y lo que diga la gente, la verdad es, que te amo, y me amas, para siempre, olvidemos el pasado, y vivamos el presente. Lo que importa es, que me amas, y te amo, para siempre. Vale mucho, un gran amor, que en el perdón ha crecido, hoy sé que ya no habré. Y lo que importa es, que me amas, y me amas, y me amas, para siempre. Olvidemos el pasado, olvidemos el pasado, y vivamos el presente. Lo que importa es, que me amas, y te amo, para siempre. ¡Ay, te amo, gente! ¡Ay, te amo, gente! Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo, por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. ¡Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora sí te pegaron! Es cara a cara a cara la traición, y al fin te la cobraron. Por darle rienda suelta a mis antojos, por no tener conciencia del abismo. Por eso ayer hice llorar sus ojos, y hoy mis ojos también hacen lo mismo. ¡Qué tal, qué tal se siente corazón, ahora sí te pegaron! Es cara a cara a cara la traición, y al fin te la cobraron. Por no medir los pasos que tomaba, por eso es que he llegado a la derrota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Le hice una traición a quien me amaba, y ahora estoy como estoy, con mi alma rota. Hablando de mujeres y traiciones, se fueron consumiendo las botellas, pidieron que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas, de pronto que se acerca un caballero, su pelo ya pintaba algunas canas. Me dijo, le suplico compañero, que no hablen mi presencia de las damas. Le dije que nosotros simplemente, hablamos de lo mal que nos pagaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Que si alguien opinaba diferente, sería porque jamás lo traicionaron. Me dijo, yo soy uno de los seres, que más ha soportado los fracasos. Y siempre me dejaron las mujeres, llorando y con el alma hecha a pedazos. Más nunca les reprocho mis heridas, se tiene que sufrir cuando se aman. Las horas, las horas más hermosas de mi vida, las he pasado al lado de una dama. Pudiéramos morir en las cantinas, y nunca lograríamos olvidarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. Mujeres, oh mujeres tan divinas, no queda otro camino que adorarlas. no más para mí. Aunque malgastes el tiempo sin mi cariño y aunque no quieras este amor que yo te ofrezco y aunque no quieras pronunciar mi humilde nombre de cualquier modo yo te seguiré queriendo. Yo sé que nunca tú querrás jamás amarme que a tu cariño llegué demasiado tarde no me desprecies, no es mi culpa, no seas mala porque tú eres de quien quiero enamorarme. ¿Qué daño puedo hacerte con quererte si no me quieres tú? Yo te comprendo perfectamente sé que no nací yo para ti pero qué puedo hacer si ya te quiero déjame vivir de esta manera yo te quiero tal y cual y sin condiciones sin esperar que un día tú me quieras como yo consciente soy mi amor que nunca me querrás tal vez mañana yo despierte solo pero por el momento quiero estar soñando no me despiertes tú no me despiertes tú no ves que así yo soy feliz consciente estoy mi amor que no eres para mí no hay necesidad y que me desprecies tú ponte en mi lugar a ver qué harías la diferencia entre tú y yo tal vez sería corazón que yo en tu lugar sí te amaría con el atardecer me iré de aquí me iré sin ti me alejaré de ti con un dolor dentro de mí te juro corazón que no es falta de amor pero es mejor así un día un día comprenderás que lo hice por tu bien que todo fue por ti la barca en que me iré lleva una cruz de olvido lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío culpable no he de ser culpable no he de ser de que por mí puedas llorar mejor será partir prefiero así que hacerte mal yo sé que sufriré mi nave cruzará un mar de soledad adiós 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 mi amor recuerda que te amé que siempre te he de amar la barca en que me iré lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de astío En la ruleta del amor voy a jugar mi partida Quiero ganar este albur, ser el dueño de tu vida En la ruleta del amor apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón ganaríamos la partida La ruleta del amor apostaré lo que pidas Al cinco pongo mi amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas Si quisieras darle vuelta a la ruleta corazón ganaríamos la partida No permitas que se pierda en la ruleta del amor lo mejor de nuestras vidas No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo el dolor y al trece pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida No permitas que se pierda en la ruleta del amor, al negro pongo mi vida Un motivo y hasta puede esperarse un consuelo de la fantasía. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Unos ojos bañados de luz son un motivo. Unos labios queriendo besar son un motivo. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Yo concluyo que mi motivo mejor eres tú. Eres tú. Y me quedo mirándote a ti y encontrándote tantos motivos. Con mi dolor causando penas voy rodando por ahí No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces le he escuchado repetir Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Urge una persona que me ha negado Que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprenda y que me quite de sufrir Urge que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me ha negado Porque también tengo derecho de vivir Es un buen tipo mi viejo Hijo, que anda solo y esperando, tiene la tristeza larga, de tanto venir andando. Hijo, yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos, es que creció con el siglo, con trambia y vino tinto. Hijo, viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima, sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos, mi padre los años viejos. El dolor lo lleva adentro, y tiene historia sin tiempo. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lento, como perdonando el viento. Yo soy tu sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Yo soy tu sangre, mi viejo. De tanto andar por la vida, hijo de mi corazón. Me están besando los años, mi corazón se canso. Tal vez se acerque el momento, que habré de decirte adiós. Cuando extrañes a tu padre, que al cielo se fue con Dios. Si quisieras, si quisieras, abrazarlo, o demostrarle tu amor. Los besos, que des a tu hijo, allá los recibo yo. Si un día recuerdas al viejo, que se preocupó por ti. Si de él quisieras un beso, y de algún momento enteré aquí. A tu madre, pídele uno, de tantos que yo le di. Mira por donde caminas, que no resbalde tu piel. Procura seguir mis pasos, donde firme caminé. Y evita topar con piedras, con las que yo tropecé. Cuando ya no esté contigo, quien en tus mejillas besó. El que a veces te abrazaba, y a veces te regañé. Recuerda que fue tu padre, el hombre que más te amó. El que a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba, y a veces te abrazaba. ¡Gracias! 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 Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esperta. Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha. Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras. Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro inicio, las pencas hablan. La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca. Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una afrenta. Se te olvidaba que el maguey sabía, lo que curaste en nuestra noche. Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche. No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas por nuestros nombres. Si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote. Todavía estaría besándote, si me hubieras dicho que era esa nuestra despedida. Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Ya no me ahondarás la herida, todavía estaría implorándote, no me amargarás la vida. Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. Pero ahora ya lo ves, tú te fuiste de mi lado, hoy mi mundo está al revés. Es un mundo desdiciado, si me hubieras dicho que era aquel nuestro último beso, todavía estaría besándote. Todavía estaría besándote. Todavía estaría besándote, todavía estaría besándote. 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 Todavía estaría besándote.